Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te oíde Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no volverás, yo soy siaddén ya Y cuando volverás, un día roja más Y cuando volverás, que es la primera vez, tu no me atends más Y cuando volverás, un día roja más Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no viendré pas Y cuando volverás, un día no jamás Y cuando volverás, tú me atendas Y cuando volverás, un día no jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos Mil pasos Un paso, dos pasos, cuatro pasos Y cuando volverás, un día no jamás Y cuando volverás, un día no jamás Y cuando volverás, un día no jamás